Dice el profeta Jeremías Señor, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón Hagamos nuestras, estas palabras de Jeremías Señor, me voy a encontrar con tus palabras, las quiero devorar Es decir, las quiero hacer mías Quiero que sean alimento de mi vida La Eucaristía precisamente, se puede decir, tiene dos alimentos El alimento de la palabra y el alimento del pan y del vino, del cuerpo y sangre de Jesús Por eso es alimentación integral Por eso la Eucaristía llena entonces estas medidas Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres Tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces llegó el diluvio y acabó con todos Así mismo, como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían Pero el día que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y acabó con todos Así sucederá el día Que se revele el Hijo del Hombre Aquel día El que está en la azotea Y tenga sus cosas en casa No baje a recogerlas Igualmente el que esté en el campo No vuelva atrás Acuérdense de la mujer de Lot El que pretenda guardar su vida La perderá Y el que la pierda La recobrará Les digo que aquella noche estarán dos juntos A uno se los llevarán Y al otro lo dejarán Estarán dos moliendo juntas A una se la llevarán Y a la otra la dejarán Ellos le preguntaron ¿Dónde, Señor? Él les dijo ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán Los buitres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pedazos de historia Campo de historia Campo de historia Movimiento Los que van y los que vienen Los que suben y los que bajan Los que viajan Los que descansan Los que nacen Los que mueren Es toda una poesía Escrita En la gran sinfonía Que Dios nos otorga Y que la palabra de Dios hoy Nos describe Es la vida Es la vida Al comienzo de los tiempos Es la vida En tiempos de Sodoma Y de Gomorra Y es la vida En los tiempos de hoy Pero bien ¿Cómo podemos resumir Este evangelio? Podemos resumirlo Diciendo Que preciosa es la vida De los justos De los que viven En el Señor Son como perlas Que brillan A través De toda una historia Por eso la iglesia Pone tanta atención A brindarnos en los santos Ejemplos de vida Desde infantes Hasta ancianos Se nos presenta Ejemplos de vida Para que nosotros Recalquemos esa verdad Que hermosa es la vida Que en medio De los azares Cambios del mundo Permanece fiel Y firme Sigue los mandatos Del Señor Vive la paz Palabra del Señor Y por lo tanto Vive la alegría Porque sabe Que desde que nace Hasta que muera Si es fiel A Dios Los buitres No terminarán Con su vida Será precisamente El canto El canto de los cielos Quien estará Como premio definitivo Para todos aquellos Que queremos Ser fieles Y seguir Por eso Señor Gracias por advertirnos Que en medio De la destrucción En medio de las dificultades Tu Señor Tu Señor Nos das Tu amor Y tu gracia Queremos hoy Agradecer Al sitio Bosque Popular El Prado En Manizales Que nos brinda Hoy La oportunidad De poder Estar entregando En medio De la naturaleza Que es como Voz primigenia De Dios Las palabras De su amor Y de su gracia Nos bendiga El Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén